Todo lo que estamos haciendo es en base a la realidad económica del país, en base a la realidad de la economía. Estamos combatiendo contra mil demonios de mil cabezas, contra factores que a veces juegan para atrás para dañarle la economía a la gente. Por ahí hay un factor que es el tema del dinero. Hubo una reunión ayer, ¿no? Con los dueños de los bancos privados y los presidentes de los bancos públicos. Porque yo vine y descubrí que la reconversión monetaria y el billete nuevo, bueno, a pesar de que se ha distribuido el dinero suficiente a todos los bancos, el dinero no está en la calle. ¿Por qué? Porque estaban dando 10 bolívares por cajero, creo que es. Nada, ¿verdad? Que son 10 bolívares. Una falta de respeto para el pueblo. Yo lo descubrí porque yo ando en la calle, mosca. Y entonces, bueno, uno de los grandes beneficios de la reconversión monetaria es que el pueblo tenga su capacidad de pago, pues, tranquilo, y su dinerito en la mano. Dinero, dinerito en la mano, tiene derecho. Si tú vas con tu cuenta corriente o cuenta de ahorro a la taquilla, a la taquilla dentro del banco, te tienen que dar tu dinero. Es tu dinero. Sin límite. El pueblo debe hacer respetar esta norma, esta orden. Debe hacerlo respetar. Y las instituciones deben hacerlo respetar. El Banco Central de Venezuela, Sudeban, el Ministro de Finanzas, ustedes son las grandes autoridades monetarias, financieras y bancarias del país. Háganlo respetar. Se le dio 48 horas a los bancos públicos y privados para que le liberen el dinero secuestrado del pueblo. Así lo califico. No, que Maduro es duro a veces, no soy duro, lo que digo es la verdad. Le secuestraron la platica a la gente. ¿Y a quién le echan la culpa? A Maduro, el culpable al final. ¿O no? Liberen a Willy, ¿qué dicen? Liberen el billete, compadre. Están en la arca de los bancos. Tenemos 10 veces más billetes del que pusimos a circular y del que hace falta en la circulación nacional. Y ahora con la disciplina fiscal, monetaria, presupuestaria que tenemos, estamos sobrados, compadre. Ah, que está el fenómeno de las lacras colombianas y de las mafias de comprar el billete. Yo le pido a los venezolanos, le pido a usted, doctora Adelcy Rodríguez, vamos a legislar sobre ese tema ya. Llegó la hora de legislar sobre ese tema y vamos a castigar eso, ¿vale? Bien, de manera bien fiera, como dicen por allá, por Biscucuy, de manera fiera vamos a castigarlo. Como dicen los vizcocuyanos y las vizcocuyanas. Fiera, fiera. No vamos a aceptar otra vez la venta del billete y la compra del billete. Yo les hago un llamado a la conciencia de quien lo hace, ¿vale? Yo una otra vez me encontré hace meses a una persona en la calle y vi una faja de billete, tenía, hace meses. En una esquina aquí en el centro de Caracas y me paré. Y bajo el vidrio le digo, ¡epa! Mírense por qué billete tiene en la mano. ¡Epa, presidente! Me dice el muchacho, ¿verdad? Le voy a decir la verdad, ¿vale? Es que yo aquí compro billete para venderlo. Y yo le digo, no te das cuenta que te estás haciendo daño a tú mismo. Tú no te das cuenta. Puede ser que tengas una platica, pero estás haciendo daño al país. Y si el país le va mal a ti, te va mal a tu familia, le va mal a tus vecinos, le va mal. ¿O no? Para que se beneficien las lacras de las mafias colombianas. No vamos a aceptar eso, ¿vale? Hemos iniciado una nueva era, una nueva etapa de la economía. Ha llegado la hora de la recuperación económica. Y debemos corregir rápido los viejos vicios que rebrotan o cualquier nuevo vicio que brote por ahí. Viejos vicios que rebotan, llamamos a la constituyente. Dios dado que hay o rondón. Ley severa, cruenta, fiera. Y al que le encontremos vendiendo el billete venezolano, fiero. Con todo, pues. Y a los bancos, a los banqueros, tan bravos los bancos privados. Porque le estamos cobrando los impuestos, ¿qué es? ¿Cuál es la respuesta que dan? Liberen, liberen el dinero de los venezolanos. Liberen los cajeros automáticos. Los cajeros automáticos creo que los máximos son 100 bolívares. ¿Qué dice? Morales, 100 bolívares. Hay que ir aumentando, correcto. Estoy de acuerdo. En la taquilla, libre. Es el dinero de la gente. Y tenemos dinero. ¿Por qué le van a poner limitación? Y en los cajeros automáticos, por ahora 100. Pero, Morales, yo lo encargo a usted. Usted me mantiene informado toda la semana. Para ir mejorando eso y aumentándolo hasta un punto de equilibrio. Hasta un punto necesario. ¿Verdad? Si es la platica de la gente, ¿vale? Yo soy el mayor propiciador del pago electrónico. Por mí, todo el mundo debería pagar 100% todo por la vía electrónica. ¿Verdad? De la tarjeta, del débito, de la cosa, del QR. Yo sería el hombre más feliz cuando lleguemos a la meta de 100% pago electrónico. Bioelectrónico, biopago, etc. Y vamos a seguir. No aflojen, Morales. Señor presidente Calixto Ortega. Señor ministro Simón Serpa. No aflojen la mano. Vamos al pago electrónico. Pero cuando hice la reconversión monetaria, lo hice pensando en que la gente tuviera el alivio de su billetico en la mano. Mandé a imprimir los billetes. Los trajes impresos. Me fui a la casa de la moneda. Hicimos el trabajo. Iban a secuestrar el billetico a la gente. ¿No es una maldad? Se lo digo a los banqueros. ¿No es una maldad? ¿Ah? Para hacer del billete un instrumento de guerra y sabotear el programa de recuperación económica. Es un saboteo al pueblo. Es un saboteo al programa de recuperación económica. No les creo a los banqueros. No tienen excusa. Sáquenle el billete al pueblo. Y punto. Cumplan la ley. Y nos vemos en la ley. Es mi llamado, pues. Y al pueblo, que se haga respetar. En Venezuela manda al pueblo. No manda a la oligarquía. Y yo estoy dispuesto a todo. El programa de recuperación económica en 30 días ha arrancado bien. Es nuestro rumbo. El programa de recuperación económica es nuestro futuro. Y debemos nosotros empeñarnos, perseverar, porque los nuevos equilibrios terminen de instalarse. Y podamos entregarle a nuestro pueblo tranquilidad económica. Crecimiento estable, sostenible. Felicidad y normalidad económica a nuestro pueblo. Venimos de mil batallas. Hemos aguantado lo que nadie aguantaría en este mundo. Y hemos entrado en una nueva etapa. De renovación. De la esperanza. De renovación del sueño. De renovación de las ganas. Y del amor por Venezuela.